La Fiscalía de Jalisco informó que fueron identificados cinco de los ocho presuntos delincuentes muertos en el enfrentamiento con Policía del Salto, donde hubo cuatro uniformados quienes perdieron la vida. Joaquín Méndez Ruiz, titular de la Fiscalía de Jalisco, mencionó que varios individuos ya se tenían registro de que habían sido detenidos en otras ocasiones. Son personas jóvenes, hay un adolescente también a disposición del juez, ya se judicializó y en espera de que se resuelva la audiencia, en los próximos días estaríamos informando el resultado de la vinculación tanto de las cinco personas adultas como del adolescente. Joaquín Méndez Ruiz, titular de la Fiscalía de Jalisco, mencionó que no ha sido identificado el cadáver que fue localizado en bolsas de plástico, debido a que personal forense concluyó con el armado del cuerpo ya que se encontraba descuartizado. Las personas que han sido identificadas sí refieren domicilio ahí mismo en el Salto, a reserva de confirmarte de manera precisa, uno o dos creo que sí referían domicilio en otros municipios, pero la mayoría sí refieren vivir ahí en el Salto. ¿El cuerpo segmentado fue identificado? No ha sido identificado hasta donde me han informado, fue procesado y obviamente con la parte técnica que realiza el instituto, nos logra establecer que el cuerpo está completo y que obedece a una persona del sexo masculino. Las imágenes son de Juan Luis Hernández para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña. ¡Gracias!